La alegría que da el saber que Jesucristo ha resucitado y se parte por nosotros para darnos vida. Esa vida con mayúsculas es la que encontró Madre Luisa al perder su vida por volcarse con santa fidelidad en la misión que Dios le encomendó, que es la misma misión que tenemos todos nosotros. Descubrir que Dios te ama y anunciar este amor al prójimo. En sus mismas palabras, cuando tendía a los enfermos de este pueblo, y no solo porque fue mi lema, a la fe por la caridad, sino porque me daban mucha pena los cuerpos doloridos por la enfermedad y el hambre, viendo en todos ellos la imagen bendita de mi Jesús Nazareno con el peso de la cruz. Madre Luisa hizo suyo el mensaje que nos ha dado el Papa Francisco de salir a las periferias. Ella conocía perfectamente las periferias geográficas y existenciales de Nerva. Ella fue con prontitud, decidida, inundada por una inmensa e intérpida compasión, sin desalientos ni miedo a las periferias de nuestro pueblo. Ella, así, se encontró con el amor de Dios, diciéndonos a cada uno de nosotros que este cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, debe salir del estancamiento, comodidad y tibieza, y no vivir al margen del sufrimiento de los pobres de este mundo. Otra vez con sus mismas palabras. Sí, pobreza, sencillez, comprensión, ternura y amor. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, ayudar a todos sin distinción de ninguna clase. Dispensar el mismo recibimiento a los que más que a los que menos favorecidos por la sociedad. Que seamos tan asequibles que nada tenga reparo en acudir a nosotras pidiendo ayuda, procurando siempre hacer lo más, lo más, pero lo más en todos los aspectos, el aspecto material y el aspecto espiritual, socorriendo, escuchando, comprendiendo, siempre amando, sufriendo en silencio y con la sonrisa en los labios, abierto de par en par nuestro corazón a las angustias y a los gemidos de nuestros hermanos. Madre Luisa hizo carne en su vida lo escrito en el Evangelio de Lucas. Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así consiguió la corona de la victoria, dando fe de que el servicio es el sello del seguidor de Jesús. Ahora ya, Madre Luisa lleva un año en la gloria, intercediendo por nosotros. Alegrémonos. Os invito a vivir esta Eucaristía unidos a la plegaria, con la alegría que supone sentir que la vida es eterna, si como hizo Madre Luisa, hacemos lo que tenemos que hacer, como pobres y humildes seguidores del Evangelio. Ella ha fundado el camino a nuestro pueblo. Sigamos sus pasos. Adiós. Adiós. Bien. Adiós. Nuestras vidas hay si un salvador no nos llena. Paranatá, Paranatá, Paranatá. ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestra tierra? ¿Qué será de los que sufren? ¿Qué será de los que esperan? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros hijos? Paranatá, Paranatá. Para que tantas palabras, para que tantas promesas, ay, ¿quién pondrá luz en la senda? Para que tantas palabras, ay, si un salvador no nos llena. Paranatá, Paranatá, Paranatá. Paranatá, Paranatá. Paranatá, Paranatá. Está acabando la noche. Y un nuevo día se acerca, vuelve a nacer la esperanza, y se mata la tristeza, y las estrellas nos dicen, ay, que el salvador ya está cerca. Paranaca, Paranaca, Paranaca. Paranaca. Creemos en estas palabras y creemos que es la voluntad de Dios que hoy nos encontremos acá y estamos aquí reunidos todos juntos para celebrar esta misa, primer aniversario de la muerte de Madre Luisa, alguien muy especial. No tuve esta oportunidad de conocerla personalmente gracias a lo escrito que había dejado, gracias a vuestros testimonios, poco a poco la estoy conociendo. Hoy queremos pedir, orar por ella, o mejor decir, que queremos conectarnos con ella en la oración. Sabemos qué clase de persona era, y aunque ha terminado la vida aquí en este mundo, ahora está en el cielo. Aquí ayudaba mucho a las personas, a los más necesitados, y a cada uno de vosotros, con ejemplo de la vida, con lo que podía. Ahora creemos que está ayudándonos todavía más allá en el cielo. Queremos dar gracias con esta misa por esta persona, esta vida. Bienvenidos sean todos vosotros. Padre Don Diego, que preside esta santa misa, nos va a predicar, nos va a acercar, la persona de Madre Luisa, Don Elías, Don Antonio. Bienvenidos sean vosotros, no sé, me faltan palabras, hijas de Madre Luisa, así se dice, o niñas de Madre Luisa, porque me encontré con algunos nombres. Bienvenidos sean todos ustedes, los que amaban a Madre Luisa, y ella era ejemplo, y es ejemplo para cada uno de nosotros. Ella nos enseña a vivir. Ella está viva en nuestros corazones, en nuestra mente, y nos sirve como ejemplo. Y creo que ella nos enseña que vale la pena ser bueno. Vale la pena hacer obras buenas, obras de misericordia. Ella nos lo enseña. Sigamos su ejemplo. Por el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gracia, la paz y la alegría de habernos reunido en este lugar para ofrecer y celebrar lo mejor que tenemos los cristianos, la Eucaristía, por el eterno descanso de Madre Luisa, que partió de nosotros hace un año, esté con todos nosotros. Y reunir la familia espiritual, sus hijas, miembro de la familia material, corporal y carnal. Y todas las que la queremos y la amamos, vamos a vivir la Eucaristía. Ella participaba de la Eucaristía, la Mesa de la Palabra y del Pan de Vida. Ella se alimentaba de Cristo, Palabra y Pan de Vida, para hacer realidad lo que hemos celebrado ayer y hoy, que se puede celebrar cualquier misa. ¿Por qué sería? Hemos elegido la Misa de Cristo en Rey. Reino de Paz, Reino de Amor, Reino de Bondad, Reino de Vida, Reino de Verdad, Reino de Perdón. Ella supo vivir todo esto, pues que ella nos ayude a todos a vivir, ser mensajeros de este Reino, como ella supo ser, con su comunidad, con los enfermos, los pobres, los necesitados. Y como no siempre nosotros, asembramos el Reino de Amor, el Reino de Paz, el Reino de Bondad y el Reino del Bien, vamos a invocar el perdón y la misericordia del Señor. Yo confieso, a todo el reino y a Vosavos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, acoge, Padre de bondad nuestra plegaria en esta conmemoración de tu Hijo, Rey del Universo. Señor, concede a Madre Luisa, concede a Madre Luisa que ya esté gozando del reino eterno, del reino de la paz, del amor, de la bondad, del bien, de la alegría. Ella que pasó por la vida, sembrando la semilla de 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 este reino, nos ayude a todos a ser sembradores de paz, de amor, de bondad, de justicia, de alegría y de bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor, yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grea y dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado. Un día de oscuros nubarrones y lo libraré, sacándolo yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré. La apacentaré con justicia, en cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta, en praderas de hierba tierna, Él me hace reposar. A las aguas del descanso me lleva, y mi alma reconforta. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía por la justa vereda, por amor de su nombre, aunque pase por valles de tinieblas, ningún mal temeré. Junto a mí, tu callado y tu vara, ellos me confortan. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a aquellos que me odian. Mi cabeza a un jez con olio, desbordando está mi copa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Misericordia y bondad me sigan en los días de mi vida, en la casa del Señor moraré a lo largo de mis días. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Gloria a Dios, Padre omnipotente, y a su Hijo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas, por los siglos de los siglos. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo ha resucitado entre los muertos, y es primicia los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Fue lo mismo que en Adán mueren todos, así que en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después, todos los que son de Cristo, en su venida. Después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre. Cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se le había sometido todo. Así, Dios será todo en todos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor resucitó, el Señor resucitó, canta con alegría, damos gracias al Señor, aleluya. Jesús Cristo subió al cielo, nos manda que dejen amor, destruye en todos nuestros hermanos, aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, En verdad, os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos sacerdotes, queridas hijas de Madre Luisa, queridos paisanos, familiares, queridos todos, congregados en torno a la mesa de la vida, de la que ella participaba asiduamente para tener vida, esa vida que ella supo dar, transmitir, comunicar, ofrecer, regalar a tantísimas personas en nuestro querido pueblo de Nerva, a lo largo de tantísimos años, dándose plenamente al Cristo indigente, al Cristo sufriente, al Cristo enfermo, al Cristo necesitado. Por eso ella veía en estas palabras del Evangelio, cada vez que lo habéis hecho con uno de estos mis hermanos más pequeños, los que sufren, los que padecen, los que están hambrientos, los que tienen necesidad de cariño, de acogida, de atención, de sentirse reconocidos, apreciados, valorados, atendidos, ella veía en esta expresión del Evangelio, todo un proyecto de su vida, que supo plasmar al instituir esta pía unión, hermandad, diríamos precisamente, pía unión del Jesús Nazareno, para atender al Jesús Nazareno, y ellos ser los cireneo, ella era cireneo, de tantos enfermos, de tantos afligidos, de tantos necesitados, de tantos dolientes, de tantas personas abatidas, destruidas, desanimadas, desalentadas, desanimadas y faltos de estímulo en la vida. Cuando salían a visitar en las casas, en los distintos lugares, que ella se desplazaba, y sus hijas se siguen desplazando para hacer presente el mensaje, el reino, de amor, de paz, de cariño, de acogida, de bondad, de bien, de esperanza, de ilusión, en medio de realidades negativas, ahí se sembraba la semilla del amor, de la paz, del consuelo, del aliento, de la esperanza, del ánimo y del espíritu auténtico. Por eso, ella, Madre Luisa, supo vivir plenamente esta misión, y ella, en cierto sentido, fue también un pastor, porque pastores no somos sólo los sacerdotes, pastor, somos todos los cristianos en el ámbito de la vida que te toca vivir, porque ¿qué hace un pastor? Un pastor cuida, un pastor vigila, un pastor defiende, un pastor protege, un pastor acompaña, un pastor busca los mejores alimentos para su rebaño, y si es necesario, da la vida por lo suyo. Y eso nos compete a todos, a nosotros, sacerdocio ministerial, haciendo presente a Cristo cabeza, pero a todos, participáis del sacerdocio común de los fieles, por el bautismo, y todos tenemos esta misión de pastor. Y Madre Luisa, qué bien lo hizo, porque ella cuidaba, ella acompañaba, ella protegía, ella vigilaba, ella buscaba lo mejor para su rebaño, para sus hijas, para los enfermos, para las personas de edad, y ella, a lo largo de su vida, de su larga vida, ha ido dando la vida, entregando la vida, por todos ellos, ha cumplido como un buen pastor. Vigila, cuida, acompaña, protege, defiende, busca los mejores alimentos, y cómo ella se alegraba, al ver cómo, los que estaban aquí, en la casa primera, la alegría de ver cómo eran atendidos, acogidos, eran abrazados, cómo cuando llegaban la fiesta, la Navidad, cualquier otro acontecimiento, se le daba a lo majar, lo mejor que se tenía, y lo mejor era, ella misma dándose, y sus hijas dándose, y así debe de ser. Pues, Madre Luisa, que esté gozando del reino eterno del cielo, que siga ayudando a todas tus hijas a hacer presente tu carisma, carisma de buenas pastoras, que acoge a los que vienen, que los cuida, que le atienden, que le protegen, que le defienden, que le acompañan, que le dan lo mejor, amor, cariño, amor, entrega, servicio, disponibilidad, y a todos nosotros, en el estado de vida que tenemos, como padre, como madre, como esposa, como esposo, como sacerdote, cada uno en su estado de vida, cumplamos con esta misión, de ser pastores, que cuidamos, atendemos, acompañamos, protegemos, defendemos, y damos lo mejor que tenemos, y lo mejor que es, el amor, el amor, y ella se dio, por amor, plenamente, y así, donde hay amor, hay el reino de la paz, de la justicia, de la bondad, del bien, y de la honradez, pues ella se alimentaba de Cristo, palabra, y pan de vida, para estar llena de Jesús, y dar a Jesús, a Jesús, en los necesitados, y ser ella, y ser todo, cireneo, que ayudamos, a llevar las cruces, de nuestros hermanos, afligidos, pobres, indolentes, necesitados, abatidos, y destruidos, para que experimente, la fortaleza, el ánimo, el aliento, y el cariño, que ella ofrecía, dándose, donándose, regalándose, entregándose, a Jesús, en las personas, pobres, necesitadas, enfermas, y mayores, que van experimentando, discapacidades, física, emotiva, sentimentales, intelectuales, ahí está ella, ella está con nosotros, que ella nos siga ayudando, a cumplir, cada uno, con la hermosa misión, que tenemos, cuidar, atender, proteger, acompañar, a nuestro semejante, y así sea. me encomiendo a Dios, nuestro Señor, para escribir, este testimonio, de Madre Luisa, dulce Jesús Nazareno, tú fuiste el amor de Luisa toda su vida, hasta su último suspiro, ella te buscó con ahínco desde su juventud, y tú te desvelaste a ella, y fue tal la impresión que debiste causar en su alma, viéndote coronado de espinas, ensangrentado, desfigurado, cargando con tu cruz, que desde entonces, ella dispuso toda su vida, en función de tu petición, ancianas. Según palabras de Luisa, entre sacadas de sus escritos, estamos dedicadas totalmente, a la asistencia corporal y espiritual, de nuestras ancianas acogidas, con el deseo, de que nuestra casa tenga para ellas, sabor de hogar. Queremos llevar un poco de consuelo, a las almas atribuladas, para que éstas, agradecidas, vuelvan sus ojos a Dios, lo amen, y se conviertan. Ella hizo de su vida, una caridad continua, de la que podemos bien atestiguar, todos los que estamos aquí. Su caridad era paciente, amable, buscaba el bien del otro, hablaba siempre bien de los demás, veía siempre lo positivo en todos, no se irritaba, no tenía en cuenta el mal, todo lo esperaba, todo lo soportaba. Ella decía, de uno mismo no hablar nunca, y de los demás hablar bien o no hablar. Jesús Nazareno, tú sabes que esa vida de total entrega a los demás se nutría de tu amor. Ella te amaba con locura, como dejó entrever en los versos que compuso al final de su vida, de los cuales, a modo de ejemplo, citaré el comienzo de uno dedicado al Nazareno. Dulce Jesús de mi vida, vida de la vida mía, solo tengo paz y calma si estás a la vera mía. Hasta tanto llegó su inmolación por tu amor que hizo un voto extraordinario de no negarte nada de lo que tú le pidieses, según ella misma me desveló. Solo por este afán de entrega a tus divinos designios podemos mínimamente vislumbrar cómo pudo soportar tantos sufrimientos a lo largo de toda su vida. Ella sufrió una larga historia de enfermedades muy penosas y dolorosas, tanto, tanto, que ya las hermanas no podían seguir viéndolas sufrir de aquella manera sin causarles un gran quebranto y angustia. Se puede decir que prácticamente no había ningún órgano o aparato en ella que no estuviese afectado. Y todo ello lo sufrió de manera heroica, sin quejarse, con paciencia infinita. No solo sin quejarse, sino dando gracias a Dios por todos los sufrimientos que tú le mandabas. Decía, si Dios me lo manda es porque me viene bien. Hija de mi alma, aún resuenan estas palabras que ella con frecuencia me dirigía, poniendo toda su alma, vida y corazón en ellas. En ese momento, yo podía sentir que se me ensanchaba el corazón y lo llenaba de alegría y de paz, pues eras tú, Jesús, el que expresabas tu amor a través de sus palabras y su dulce voz. Pienso que quizás tú te dirigías a ella también con esas mismas palabras. Voy a leer un episodio que escribió en su diario la hermana Pilar el 19 de marzo de 2009. Cito textualmente, Hace tiempo que nos viene diciendo nuestra Madre que nuestra vida la debemos vivir en unión con Jesús Nazareno, que no debemos olvidar nunca lo que significa para nosotras el Nazareno, que tenemos en él la imagen a seguir y que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, por encima de todo y de todos, que tenemos que hacerle ver nuestro amor con obras, oraciones y ofrecernos a llevar con él la cruz. Pues hoy estábamos a solas con ella, la hermana Inmaculada y yo, la hermana Pilar, y nos dijo Luisa estas palabras. Quiero contaros un secreto que no debéis contar a nadie. No es que se me haya presentado en alguna visión, se refería el Nazareno, nada de eso. Es que a veces, al estar en oración, no sé cómo, me parece ver ciertas cosas y eso es lo que quiero contaros. Me parecía ver al Nazareno como semidesnudo, faltándole pedazos a su túnica, los pelos albortados, la impresión era como si estuviera disgustado. Esta imagen es la que me ha llevado este tiempo atrás a deciros que pensarais más en Jesús Nazareno, que lo acompañarais de una forma especial, gracias a que él se conforma con poco, al verlo otra vez ya me ha parecido como antes y pienso que es debido a que habéis seguido mi consejo. No lo olvidéis, pero no digáis nada de lo que os he contado. Hasta aquí las palabras textuales. Ahora comprendo por qué este año, cuando nos mandó el padre don Juan Nordóñez los guiones para la cuaresma, en el primer tema venía retratado un Nazareno y nos dijo la madre, es como una señal que nos manda el Señor. Pues ayer mismo me expresaban con gran excitación las hermanas que habían sentido que el Señor, a través de Luisa, quiere revitalizar la devoción a Jesús Nazareno. Podría ser de un modo similar a como lo hizo con la devoción al sagrado corazón de Jesús o a la divina misericordia. Seguir los pasos de Jesús Nazareno con la cruz sobre sus hombros, tambaleándose, vacilándose, jadeando con un sudor mortal, ensangrentado, sin fuerzas, cayendo y levantándose, solo, despreciado, desamparado y abandonado de Dios y de los hombres. Esta es la verdadera esencia del carisma de Madre Luisa, identificarse totalmente hasta el extremo con su divino Jesús Nazareno coronado de espinas y cargando con su cruz en su pasión. Ella quiso acompañar a Jesús en sus penas, reparando así con él por nuestros pecados. Ella quiso aco... Ella fue un alma víctima que íntimamente unida a su amado Jesús Nazareno fue presentada al Padre para expiar los pecados del mundo. Hace más de treinta años que conocí a Luisa. Me encontré con ella por esos cruces mágicos de personas que a veces se dan. Una persona te lleva a otra, esta última a otra y así. Luisa llegó a mi vida por casualidad. Por esas circunstancias que se dan en ocasiones y que hacen que a partir de ese momento la vida te vaya bonito. No podría decir nada de ella que no supierais todos. Si digo que fue excepcionalmente buena no os descubro nada. Y si hablo de una fe que me asombraba por su fortaleza tampoco. Así que pocos podría hablar de hechos que os descubrieran algo. Si me lo permitís sí os puedo hablar de mi relación con ella. Os puedo hablar de sentimientos. Esa mujer me transmitía paz. Nunca nadie me hizo sentir esa sensación como ella. Ni siquiera personas de mi familia. Me hubiera llevado horas a su lado quieta sin hablarle para que no le agotara el esfuerzo para decirte siempre que estabas guapa o que eras buena. Lo decía al final sin fuerzas pero siempre pensando en el otro. Me hubiera quedado horas allí para sentir esa sensación que nunca nunca me transmitió nadie. Alguien que me quiere mucho y bien y que está arriba debió de mover líos para ponerla en mi camino. En nuestras conversaciones nunca jamás hablaba de ella nunca hacía ningún comentario sobre su persona. Ella no importaba ella no contaba como si no estuviese y ese no querer ser ese no aparentar ese afán por ser la última la convirtió muy a su pesar en la primera de la fila. Un puesto el número uno que ella jamás quiso si no era para servir a otros. Entregó su alma a Dios y su vida a los demás. Luisa vivió creyendo vivió amando y vivió sirviendo marcando el ritmo de la fila donde otros dirigían sus pasos hacia donde ella marcaba y ponían sus pies en las huellas que dejaba el suyo así de fácil como si fuera un juego porque al final conseguía hacer fácil la entrega cotidiana y el servicio extremo. Consiguió hacer atractiva la bondad. De verdad que pienso que debió de haber sido una delicia el estar enferma y que ella te cuidara. Al final para un cristiano solo se trata de amor y Luisa tenía tanto dentro para dar. Tenía tal capacidad para que ese amor te llegara. Dios le envió batallas duras muy difíciles de luchar pero sabía que esa mujer de apariencia frágil con una mala salud de hierro como yo le decía y ella siempre siempre me sonreía al oírlo esa mujer era uno de sus mejores guerreros una mujer que hizo de la lucha y de la entrega su rutina diaria yo nunca estuve con ella en sus atenciones y cuidados con sus ancianas pero estoy segura de que en su día a día no había una rutina monótona aunque hiciese todos los días lo mismo entregarse servir no todos los días eran iguales porque ella era capaz de ver en cada persona lo que tuviese poco o mucho para que fuese digna de que ella la amase Luisa era buena ya está transmitía una bondad que llegaba a todos y Dios nos las dejó aquí mucho tiempo con el encargo de luchar guerras difíciles Dios nos la prestó porque nunca fue nuestra ese tipo de personas no son de aquí son de otro espacio donde sea el otro idioma donde se quiere distinto y donde el cariño y la entrega se demuestran a otro nivel seguro que aún oía ya donde está pensará que no hizo tanto que pudo hacer lo mejor o que lo que ocurrió fue obra de otras manos y de otros corazones que no eran suyos por eso desde ese afán por darse entera seguirá enviándonos ráfagas de amor de confianza de fortaleza y de ánimo esa es nuestra suerte que sin estar aquí la seguiremos teniendo no sé si me escucháis hola buenas tardes a todos soy una de las muchas niñas que se crió que educó y que vivió con la madre y yo he vivido muchísimas experiencias pero una experiencia que desde antes de fallecer quería que lo supiera el mundo entero porque aparte de buena cariñosa tenía ese don que Dios le dio que siempre estaba con el señor a su lado y no la dejó nunca y hacía cosas cuando le pedía a Dios Dios la escuchaba y yo le digo milagro cuando antes se hacían las tortas y los polvorones que era también de lo que se ayudaba el asilo pues yo estaba con la hermana Carmelis haciendo polvorones y faltó azúcar entonces yo le dije hermana Carmelis no hay azúcar y entonces pues no había y subió arriba dice se lo voy a decir a la madre claro no había y dice la madre voy a entrar en la capilla y entonces entró la madre en la capilla bajó dice la madre está en la capilla digo bueno pues nada me puse a hacer otra cosa porque no se podía hacer polvorones al rato sonó la campana y yo salí corriendo y me digo abro la puerta y era una mujer con dos paquetes de azúcar yo salí chillando gritando hermana Carmelis azúcar azúcar y dice la hermana Carmelis azúcar digo esto es un milagro la hermana Carmelis subió arriba la madre estaba en la capilla y el azúcar llegó yo era una cría y a mí eso me ha dejado tan marca que hasta la fecha de hoy sigo diciendo que eso es un milagro que Dios la tenía porque era santa era santa y nos ha mantenido yo sigo con esa ilusión con esa entereza que para mí está arriba pero para mí está aquí en la tierra porque me ha dado una educación una paz una confianza a mí y a todas las niñas que hemos salido de aquí entonces yo me gustaría esto pero para que la iglesia y el mundo entero lo supiera y su pueblo con las cosas que hacía ella por Nerva por las ancianas porque yo lo he vivido con ella que se cogía a las ancianas como la que cogía una cosa suya y la ha vivido entonces yo me gustaría que se valorara las cosas que ha hecho que ella esto no hubiera querido nunca jamás que se hubiera sabido porque ella cuando decía algo que no que no eso de que se le dijera a ella se le dijera algo fuera de eso no ella siempre respetaba y hacía las cosas que el señor quería así que yo gracias pero eso lo he vivido yo y lo tenía que soltar hablar de esta hermana nuestra como es madre Luisa es un motivo para dar gloria a Dios y por eso me parece bien también de forma muy breve hablar de ella dando razón de la fe que he conocido se suele decir que hace más ruido un árbol que cae que unos campos que florecen cada momento en estos años que he tenido ocasión de tratarla juntamente con la comunidad también en el sacramento de la reconciliación queda la experiencia de encontrarse con una mujer de Dios y lo que hay dentro no se puede ocultar estos años que he estado diciendo la misa por la mañana tantas veces en este mismo lugar con la satisfacción de intentar servir a este querido pueblo de Nerva he sentido esa presencia ahí un poquito oculta en esa en ese lugar pequeño donde ella se ocultaba de alguna forma compartiendo la celebración pero haciéndose presente en tantos momentos y necesidades que he conocido que ha tenido recordar a Madre Luisa es recordar las palabras de Jesús ser misericordioso expresar de muchas maneras ese signo de misericordia acogiendo y viviendo la gratitud a Dios siempre por lo que vivía hoy tengo que reconocer también que debo dar gracias a Dios por haberla conocido nos unimos a la oración que hacemos presente que nos unimos a la oración a la oración a la oración a la oración por los presbíteros que nos presiden y por todos los presbíteros que han pasado por esta parroquia para que el Señor les conceda vivir santamente sus ministerios. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros gobernantes para que el Señor les conceda sabiduría y discernimiento para gobernar con justicia. Roguemos al Señor. Para que nuestro querido pueblo reconozca la historia de predilección de Jesús Nazareno a los más débiles a través de la Madre. Roguemos al Señor. Para que seamos capaces de transmitir el mensaje de silencio, humildad y caridad que la Madre nos ha dejado con su ejemplo. Roguemos al Señor. Para que la sombra del divino Nazareno proteja la obra de la Madre. Roguemos al Señor. Para que el Señor suscite vocaciones para una vida de entrega incondicional al servicio de los hermanos más débiles que son los preferidos de su corazón. Roguemos al Señor. Para que el Señor ayude a las familias que en este día de aniversario se han encomendado a nuestras oraciones y les conceda lo que ansían sus corazones. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. O acoge la oración presentada, concédenos cuanto pedimos y que la intercesión de la Madre Luisa nos ayude a todos a caminar sembrando el mundo del reino, de la paz, del amor, de la justicia, de la misericordia, del perdón, de la bondad y del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. O acoge la oración presentada, concédenos cuestionados, de la paz, del amor, 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 de la paz. La boca, la uva en el lagar, soñando ser pino en tu alzado. La boca, la uva en el lagar, soñando ser pino en tu alzado. La boca, la uva en el lagar, soñando ser pino en tu alzado. La boca, la uva en el lagar, soñando ser pino en tu alzado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte Padre Santo, en tu Hijo Jesucristo, subo y eterno Sacerdote. Nos lo regalaste, fruto bendito de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Él se nos da en alimento en el sacramento de la Eucaristía, para sembrar el mundo de amor, de paz, de bondad, de justicia, de verdad y de bien, como quiso hacer y lo llevó adelante, Madre Luisa. Que ella esté gozando cara a cara de Cristo el Nazareno, a quien sirvió y se entregó. Y con los ángeles y santos, aclamamos tu nombre diciendo. ¡Santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Señor, Dios, que todo el universo! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Señor, Dios, que todo el universo! ¡En tu gloria están, llenos, cielos y tierras! ¡Hosana, hosana, hosana y el cielo! ¡En tu gloria están, llenos, cielos y tierras! ¡Señor, Dios, que todo el universo! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Señor, Dios, que todo el universo! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo es el Señor! Santo es el Señor, Señor Dios de todo el universo. Santo, Santo es el Señor, Señor Dios de todo el universo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que nos ama, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor para celebrar la Eucaristía. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíe tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Toma y come todos de él, porque este es el cali de la nueva y eterna alianza, de la sangre que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cali de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre como tu va. Señor, lleva a tu iglesia, Señor, la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos, para que, inspirándonos en las palabras y en las obras de Jesucristo, podamos confortar a los que están cansados y agobiados, haz que los sirvamos con sinceridad, sigiendo el ejemplo de nuestro Señor. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y de libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, nuestra hermana Luisa, cuya fe solo tú conociste. Amítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminar nuestra creación por este mundo, concedernos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorifiquemos por Cristo nuestro Señor. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pues que Madre Luisa nos siga ayudando a rezar y sobre todo a vivir lo que decimos en el Padre Nuestro, que ya la petición, venga a tu reino, sea ya plena realidad en ella, que ella goce plenamente del reino de la paz, del amor, de la bondad, de la justicia, del bien y que ella nos siga ayudando para que cada uno en el estado de vida que tiene, sacerdote, esposo, esposa, padre, abuelo, joven, profesional, ancianos, ancianas, cada uno en el estado de vida vivamos lo que decimos y así sembraremos el mundo de los reinos, del amor y de la paz, de la bondad. Cumpliendo el Padre Nuestro, sembramos este reino, ella lo sembró atendiendo a tantas personas pobres y necesitadas, a tantos indigentes y a tantos ancianas y ancianos que se atendían a través de la entrega a todos ellos. Con estos deseos decimos, Padre, Nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, ven a nosotros primero, acaso y ocuparte en el cielo con el cielo, da la suerte de nuestra madre y de la vida, perdona nuestra presencia, como también nosotros preparamos a nosotros en el cielo, no nos dejes a la imaginación, y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado, por Tu misericordia, vivamos siempre, libre de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuya es la bendición, y tu gloria de la paz, Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu iglesia, que somos todos los cristianos, y concédenos la paz y la unidad, Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Daos fraternalmente la paz. Amén. Hermano, La paz del Señor Perfecto. Muchísimas gracias. 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 Sombrero de Dios, que guinda es el venado del mundo, en piedad, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo En piedad, en piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos de amor, danos de amor Este es Cristo Jesús, el pan de vida De quien Madre Luisa se alimentaba De él tomaba fuerza para dedicarse plenamente a él En el servicio a las personas necesitadas A las ancianas, para atender a Jesús En el pobre, en el indigente, en el que sufre, en el que padece Dichoso todos los invitados a participar de este pan de vida Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Mirá, Jesús resucitó hoy Mirá, la tumba extra vacía Mirá, vive a nuestro lado Mirá, el Padre descanso hoy El Padre descanso hoy Y mira, vive a nuestro lado, la muerte no tiene poder proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya Mira, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra hablar El gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará Mira, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra Mira, Jesús resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, aleluya Es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, aleluya Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya Aleluya, Aleluya 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 Madre, hoy hace un año que dejamos de verte Sí, de verte Porque tú no nos dejaste Al contrario, aguantaste más de lo que cualquiera hubiera podido Pues tu alma pedía encontrarse con Dios Pero a tu corazón, tierno y compasivo Le costaba dejarnos huérfana Seguro que le pedías a Dios esperar un poco Y Él te tranquilizaba Porque ibas a seguir con nosotras siempre Mientras, tus hijas Hemos llenado la casa de fotos para verte Al menos así Tú te has encargado de otra manera De no dejarnos huérfanas Pues hemos sentido tu paso muchas veces Y nos has ayudado a tomar decisiones muy importantes Así Dios ha movido el corazón de muchas personas Para ayudarnos económicamente en las reparaciones que se han presentado urgentes No te lo dijimos en los últimos momentos Para no agobiar más tu corazón Pero te has encargado de pedir a Dios El socorro divino y humano Pídele también mover corazones Para seguir la tarea de Dios y tuya Y llama el corazón de algunas chicas Que estén dispuestas a entregarse al Señor Y a nuestras niñas entre comillas Ya ves, tú quisiste pasar tu vida Imitando a la humilde Violeta Que huele pero nadie se da cuenta Pues vive escondida entre las hojas Solo su perfume la delata Pero ahora podemos oler sin trabas El olor que has dejado en tu pueblo Tú sabes cuánto te queremos Trataremos de seguir tu huella Aunque es muy difícil Quiero dar las gracias en nombre de mis hermanas De su familia y mío propio A todos los que nos estáis acompañando en este día Y a otros que no han podido venir Por diversas circunstancias Pero que están unidos con nosotros Gracias, muchísimas gracias Por honrar la memoria de mí y vuestra madre Oremos Pues te damos gracias Señor Por esta Eucaristía Que Eucaristía significa acción de gracia Por tantos beneficios espirituales Que a través de Madre Luis Has concedido y sigues concediendo Que ella esté gozando De la vida eterna Del reino eterno De la paz, del amor, de la bondad y del bien Y ella que sembró este reino En este su querido pueblo De Nerva A sus niñas, ancianas Y a todos Nos siga ayudando A dar fruto abundante De vida cristiana Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Para recibir la bendición solemne Inclináis la cabeza Y respondéis Amén Dios Padre de Misericordia Que nos regaló A Madre Luisa Os colme de sus bendiciones Amén Jesucristo Que hizo de ella Una discípula Que supo osarse a él En el servicio De la sobre de Misericordia Nos encuentra nosotros También Siempre acogedores Y disponible Para realizar La hermosa misión Que tenemos Amén Y el Espíritu Santo Que la fortaleció En los momentos difíciles De su vida Para dar la cara Por Jesús En estos momentos En que la religión Más perseguida En España Es la nuestra Que se intenta silenciar No nos dé vergüenza De dar la cara Por Cristo Como ella supo dar En nuestro pueblo De Nero Para dar fruto Abundante De un reino De amor De paz De bondad De justicia De honradez Y de verdad Y la bendición De Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y ella como no Quiso la Virgen Faltaría más Pues que ya la está viendo Cara a cara Sin imágenes Pues a todos Nos ayude A caminar Con una auténtica Devoción María Con que canta Y mi alma vacía Con mi alma Se queda Y mi alma vacía Y mi alma vacía Me pondré En sus manos A manos de madre Que dejaré su amor Y tu María Amén Música de Dios Y tu María Y tu María Afinando Las puertas De mi alma Aleluya Amén Y tu María Hazme música de Dios Y tu María Y tu María Afinando Las puertas De mi alma Aleluya Amén 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 María, acompáñame Tú mi caminar Yo sólo lo puedo Ayúdame a andar Y pensé para mí Me pondré en sus manos A los demás me Me dejaré en su amor Y tú, María, hazme música de Dios Y tú, María, afina tú las puertas de mi alma Aleluya Amén Y tú, María, hazme música de Dios Y tú, María, afina tú las puertas de mi alma Aleluya Aleluya Y tú, María, afina tú las puertas de mi alma Y tú, María, afina tú